¿Qué te dejaron solita? Mis papás andan buscando otra casa y... Oye, ¿entonces sí eres padrecito? No, hombre. Apenas estoy en el seminario. Eso me imaginé. Oye, pero los curas no andan haciendo poemas de amor, ¿o sí? Bueno, algunos sí. Pero no de acá adentro, solo con el coco. Y yo escribo mis poemas pensando en canciones. Pusiste mi nombre en tu canción. El amor tiene espinas, tiene flor. ¿A poco se te hace que tengo espinas? Pues mira, Flor. Las espinas son los días que salgo y no te veo. Y es cuando la plaza se me hace bien vacía. Mi alma se queda hueca, el sol se disfraza de noche y se me apaga el corazón. Dices tan bonito las cosas. Es que tú eres hermosa. Esto no es pecado, ¿verdad? ¿Tú en serio crees que este amor puede ser pecado? Nadie, nadie te espera como te espera mi corazón. Niña, dame tu mano que en mi verano te haré canción. Melodía para dos, con tu voz, con tu voz y mi voz. Vamos uniendo canto que se oiga tanto y llegue hasta dos. Alza el cáliz de miel, con tu piel... ¡Gracias!